Las televidentes de noticieros hoy mismo ubicados en la carretera CA5 y es que a la altura de la entrada a la ciudad de La Paz, el desvío del Conejo pues se encuentra paralizado por varios, verdad, personas afectadas que el gobierno de la república a través de las instituciones de obras de transporte les han mentido desde hace varios tiempos en la construcción de un tramo carretero en este sector. Pero me encuentro aquí en compañía de varias de las personas afectadas. ¿Cuál es su nombre? Don José Lino Salinas. Don José Lino Salinas, ¿cuál es la exigencia que ustedes, por qué ustedes tienen paralizado este día la carretera CA5? No, por las mentiras que le han hecho al ministro, de que va a arreglar la calle y nosotros lo hemos atendido a las mentiras de ellos. Onde ellos no los cumplen, pero entonces los tomamos la calle. ¿Específicamente cuál es el sector que ustedes, verdad, les han mentido tanto y que no les han arreglado esta carretera? El condición de Luteca La Paz. Son 40 kilómetros, son los que hay afectados. 40 kilómetros. ¿Y cuál es el llamado enérgico que le hacen ustedes a estas autoridades? Los que vengan a tener un diálogo nosotros y una respuesta concreta. Porque nosotros ya no entendemos de broma. Por llamadas, por llamadas, ellos pueden decir que hasta un papel pueden firmar aquí. Pero a las dos lo firmar y lo vamos, se lo echan de cabecera. ¿Están ustedes? ¿Ahorita ustedes no van a dejar esta paralización hasta que les den respuesta? No, aquí vamos a permanecer. Si es posible, si hasta mañana, si no hay respuesta ahora esta mañana. También tenemos compañía de más pobladores afectados. Díganos, señor, ¿cuál es su nombre? Tenemos más camiones allá listos para la tarde. Por cualquier cosa, ¿verdad? Esto continúe. ¿Y ustedes ya han llegado a pláticas con el ministro? Sí, están los muchachos platicando a ver si es que va a venir. Bien, muchísimas gracias. Televidentes, eso es lo que está pasando en la carretera SEA 5. Todavía, pues, ¿verdad? Las personas afectadas de esta comunidad de Concepción de Soluteca La Paz dicen que se mantendrán hasta que no venga el ministro de Transporte aquí que arregle esta carretera. Con este informe, compañeros, continuamos con ustedes a Estudios Principales. Gracias.